¡Aaah! ¡Woo! Señores, no saben lo feliz que estoy de volver a subir vídeos, en serio, ¡guau! Y tampoco saben lo aliviado que estoy de haber esperado de forma escéptica esta película porque han pasado muchas cosas sobre Turning Red. Desde que salió el trailer de esta película la gente estalló en rabia con la cara de papa de estas monas y el humor tan exagerado que aparentemente manejarían. Cientos de opinólogos, críticos y reseñadores salieron a expresar muy negativamente sus primeras ideas sobre esta película. Y a pesar de mantener conversaciones con Dark Clave, una genial artista, la cual me hizo este dibujo conmemorando la campaña de 50 mil suscriptores. Por cierto, deberían suscribirse para que este año lleguemos a los 50 mil suscriptores. Y a quien deberían seguir, por cierto, porque como digo, es una gran artista y la estimo bastante. Nunca dejé de esperar la película con escepticismo. Ni siquiera cuando muchos salieron a gritar en redes sociales que esta película era Cuties 2, pero en animación. Ni siquiera ahí me dejé llevar. Y que bueno que lo hice porque puedo asegurarles con seguridad y convicción que Turning Red no es ni de lejos la mierda infumable que todo el mundo les dijo que sería. No está llena de vergüenza ajena y es una película llena de cringe ni nada de eso. Bueno, no... no del todo. O sea... A ver, escúchame. Sí, la animación está buenísima. Sí, los personajes dan mucha vergüenza a veces. Sí, el ritmo es acelerado y no te da tiempo a crear correctamente los momentos dramáticos ni explotarlos. No, no está dentro de la mitad de las películas de Pixar que consideraría buenas, pues a duras penas es más entretenida que mi p*** con peluca. Aunque en el apartado artístico la segunda es mejor. Y no, no tiene sentido comparar lo que pasa en Cuties con lo que pasa aquí. En Cuties veíamos como una niña de 11 años sin amor en casa y sometida por las reglas de su religión encontraba en el perreo, en el twerking y en amistades tóxicas un escape emocional que la lleva a exponerse en redes sociales y a un concurso de baile como una mujerzuela. Ser agredida y desnudada en la calle, robarle dinero a su madre y un celular a un tío, además de casi ahogar a una niña para robarle el puesto en el concurso de baile. En Turning Red vemos a una niña adolescente, o sea de 13 años, quien al transformarse en un panda rojo pues sufre los cambios hormonales de la adolescencia, comienza a descubrir que obedecer a su madre pues no es tan chévere como quería y pues que su verdadera personalidad es diferente. Además de buscar a sus amigas para sacarle provecho a la maldición que ella tenía para ir a un concierto. No son para nada iguales. Obseru pero la chica sale moviendo el culo en la secuencia inicial en primerísimo primer plano. Una cosa es sacudir el trasero y la cadera como uno de tantos movimientos que se puede hacer en cualquier baile y otra cosa es mover el trasero y seducir a todo lo que se mueva como lo que hacen en el twerking imitando varias cosas sexuales. O acaso cuando eras joven tú no te tiraste algún baile ridículo o paso prohibido solo por los loles. Hoy mucha gente lo sigue haciendo. Todo lo que hace May al inicio fue soltarse como le placía al no estar bajo la supervisión de su madre. Una película es degenerada con niñas reales. La otra película es solo ridícula y echa en animación. Acero pero las chicas trafican con la imagen de la protagonista en los baños de la escuela como si vendieran su cuerpo. Son fotos de un panda gigante, no de sus senos o su trasero. Las fotos que se sacan y los videos que hacen no se diferencian en nada de lo que tú sacarías en el caso de que te encontraras con un animal exótico o lo que haces con tu perro o con tu gato. O nunca has tenido mascota, nunca has visitado un refugio animal, nunca has visto a un animal encerrado en algún zoológico y querías tomarle una foto. ¿Nunca has pasado por eso en serio? Acero pero es que es una metáfora a la menstruación y los cambios físicos. Claramente eres un idiota y no ves la clara alusión a la prostitución infantil. Es aquí cuando la incompetencia de la película para mantener su metáfora le juega bastante favor. Ya que esa metáfora del cambio y la menstruación desaparece tan pronto meten la leyenda de la guardiana que se convirtió por primera vez en un panda rojo y el ritual para deshacerse de ello. O sea, esa metáfora solo les dura los primeros 20 minutos. Y luego todo vuelve a ser una película de mis padres no me entienden y todo lo que hago es visto como ridículo por ellos. Quiero ir un concierto y ser como yo quiero ser. Como en un viernes de locos, los Mitchell contra las máquinas o la gran aventura de Goofy. Y si, la película es incompetente en algunos aspectos y bastante ridícula a decir verdad. Pero es que así de ridículos y pasionales son los adolescentes. ¿O acaso ya te olvidaste de cuando tu eras adolescente? ¿No recuerdas como babeabas por las estrellas pop del momento, el modelo de turno, las chicas populares o alguna actriz o profesora? ¿No recuerdas los retos, los bailes, las palabrotas, el actuar de una forma con tus padres y de otra con tus amigos? ¿El confesarle a ellos como te sentías antes de confesárselo a tus padres? P-P-Pero a cero, ella se puso a dibujar fantasías con un gesto muy ansioso y las iba. ¡Ay, no me jodas! ¡En serio, no me jodas! ¿No recuerdas las revistas de Avon, de Leonisa, tus primeras búsquedas en internet? El hecho de que tengas que borrar a cada rato el historial de la computadora de tus padres o de alguna tableta que le hayan comprado a tu madre. ¿No te acuerdas de todo eso? ¡En serio! ¿Cuándo esta gente se volvió así de mojigata? ¿Por qué? ¿En serio no recuerdan los ridículos que nos veíamos al imitar los bailes de NC? ¿O el fenómeno de Victim Rush, de One Direction, de Justin Bieber? ¿Cómo había niñas que babeaban por Skander Kane, por Zac Efron? ¿El fenómeno de High School Musical? ¿No se acuerdan de nada de eso? ¿De verdad? ¿Tan poca memoria tienen? La vaca se olvida cuando era ternera. Y si tú no lo recuerdas, pues qué pena por ti basura. Pero en este canal, yo soy el rey. Y aquí el rey no ve fantasmas, ve hechos y ve el producto por lo que es. Así que hablemos de Turning Wreck como lo que es. Una película con muchos defectos, pero bastante pasable. La película logra hacer a su estilo lo que, como ya dije, es una dinámica conocidísima. Mis padres no me entienden y todo lo que hago es visto como ridículo por ellos. Y dicho estilo puede ser exagerado y ridículo, pero es que, en parte, así es el encanto de esta película. El tener tanto brillito y el optar por diseños tan simples para darle tanta expresividad a sus personajes crea momentos kinestésicamente atrapantes, asquerosos, vergonzosos y estúpidos. Cosa que refleja caricaturescamente bien el cómo se siente la adolescencia para muchos. El espíritu de Turning Wreck y su comedia se centra en lo vergonzosa que puede ser la adolescencia. Especialmente cuando se es parte de una familia tan tradicional y poco preparada para enfrentar los cambios que ellos ya pasaron. Es una aventura interesante sobre el crecer y cómo muchas de las tradiciones, si bien tenían un fin en un inicio, hoy ya no tienen un verdadero propósito por el cual existir. Cómo el repetir los errores de tus padres y hacerlo con tus hijos solo consigue perpetuar un ciclo de represión y repetición vacía y sin propósito. Y es algo que, a pesar de que la película tenga muchos errores, aún así se puede ver y disfrutar perfectamente. Es una película palomera y ya, no es para tanto. Ya yéndonos a los errores y detalles, hay muchas cosas que me chirrían de la película. Algunas son parte de la gracia de los personajes y otras son fallos o falencias que realmente, ay no, no me gustaron para nada. Primero, es demasiado estúpido que la madre, sabiendo que la hija al estresarse se convierta en un panda rojo gigante, vaya a humillarla con las toallas higiénicas, al colegio. Y sí, sé que es algo natural usarlas, no soy un hombre de las cavernas, pero sigue siendo una estupidez tremenda de parte de la madre. Hacerlo en público frente a todos, frente a todos, cuando la niña se avergüenza y cuando se avergüenza pues se convierte en un panda. Digo, entiendo que la haya humillado en un inicio con los dibujos al creer que ésta había sido acosada por el sujeto de la tienda, pero lo otro ya no es preocupación, es estupidez. Y sobre el chico de la tienda, luego de ese incidente me sorprende que no lo hubiesen despedido, luego del rochezazo de verse acusado de molestar o hasta tocar a una menor de edad. Y también resulta bastante conveniente que teniendo a un niño negro en ese lugar, ese quejumbroso de porquería que en serio daba ganas de pegarle su buen puñetazo, en lugar de haberla jodido con ese incidente pues se quedara callado. Ese hubiese sido un agente mucho más interesante para complicar la trama de forma más pues adolescente, pero me alegra de cierta forma que no se hayan ido por esa clase de bullying en el filme porque sí habría sido mucho más complicado de llevar. Aunque hablando de otras conveniencias, ¿en serio las autoridades del lugar no harán nada, pero de verdad nada con respecto a los pantas rojos que se aparecieron en la ciudad? Con May en constante exposición por el trabajo en el templo parece casi irrisible que no haya policías buscándola. Esto es Toronto, no Tokio. Los monstruos gigantes no aparecen de la nada ni son comunes ahí. Pero las cosas que terminan por molestarme aún más en esta película es la inclusión innecesaria de la abuela y el lío del collar roto de la madre. A ver, digo, la abuela habría sido algo más funcional a mi parecer como una metáfora o recordatorio al estar muerta como una secuela, como una secuencia mejor dicho del ataque del panda de la madre de May. Eso justificaría muy bien su paranoia, pero también el que nunca hubiese hablado del tema por miedo y por trauma. Pero no fue así. La abuela aparece y el ritual habría sido hecho tranquilamente por la misma madre y por el padre. Pero no, al parecer. Y lo del collar ya me parece el epítome de la estupidez. Si sabes que esa cosa es frágil, que el ritual puede salir mal, ¿por qué llevas el collar contigo? Pero entiendo que lo guarden en esa joya para que en caso de emergencia o necesidad, pues estas puedan transformarse en el monstruo para, ya saben, salvar sus vidas. Porque, no sé, tal vez puede que en algún momento sean acosadas, les puedan asaltar, o no sé, las llamen para que China finalmente se anima a conquistar el mundo. Pero ¿por qué deciden llevarlo en una situación en donde sabes que lo que menos se necesita es otro maldito pan de rojo para c***ar aún más la situación? Las chinas tradiciones de estas chinas leprimidas no c***on la vida de la chinita Mei, pero de milagro no c***on toda la ciudad. Estas chinitas son terribles y sus tradiciones son bien j***idas. Y básicamente eso es Turning Red, una película divertida, medio nostálgica, pero llena de falencias y con un humor bastante incómodo para algunos que no son tan jóvenes o para algunos pseudo conservadores, pseudo moralistas, sin pasado ni memoria. Si quieres decir algo sobre el tema del vídeo, ve a la caja de comentarios. Y si quieres apoyar este canal más allá de una me gusteada, una suscribida y una compartida, puedes convertirte en miembro del canal desde solo 3 soles al mes. No tienen idea lo mucho que me ayudarían a mejorar la calidad de este canal haciendo eso. Y si lo hacen, aparecerán en pantalla como los miembros actuales. Si pusieran una escala de lo bueno a lo malo, siendo los Mitchell contra las máquinas el punto más alto de calidad y Vivo el punto más bajo de calidad, Turning Red estaría en el medio, luchando por irse hacia la zona de lo bueno. Pero tranquilamente es una película pasable, no es una joya, no es una joya. Y hasta Luca tiene mejor apartado artístico. Sin embargo, es una película que es divertida, pero ni de cerca es lo mejor que está haciendo Pixar. Se nota que están pasando por una fase de experimentación que puede que le salga bien, puede que le salga mal, Pero, por favor, dejen de tratar a esta película como si fuese pro pedofilia. Así como dejen de tratarla como si fuera la nueva venida de Jesucristo. Porque, en serio, es incómodo ver gente que creo que tiene 30 años y el calzoncillo lleno de semen Diciendo de que esta película es pro pedofilia. Cuties 2. Así como es estúpido ver a gente, sobre todo niñas, chupándole las patas a la panda roja. La crítica es inevitable. Y el siguiente vídeo fue grabado antes de afeitarme y cuando, bueno, había algunos cambios que no se hicieron. Pero sigo siendo y seguiré siendo el crítico de Acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!